Hola y bienvenidos un día más al canal de Minifake Hoy os voy a enseñar, como ya os prometí, el vuelo y el funcionamiento de este drone Para ello vamos a necesitar la aplicación móvil Que ahora os voy a enseñar cómo funciona Pero antes me gustaría insistir en dos detalles que dije mal en el vídeo del unboxing La cámara no es una doble cámara, la de arriba es una cámara para grabar Y la de abajo es un sensor infrarrojo para hacer batallas con otros drones iguales Si tenemos un compañero o nosotros mismos tenemos dos Xiaomi Mi 2 drones Podemos hacer batallas en el aire, entonces cuando el drone detecte otro Vamos a tener un botón como para disparar de forma virtual como en realidad aumentada Y le vamos a ir restando vida al otro drone El primero que se quede sin vida pues va a perder Otro dato a destacar es que el drone no guarda los vídeos en el teléfono móvil Si queréis recuperar después los vídeos y las fotos lo que tenéis que hacer es conectar el drone simplemente al ordenador El drone tiene una memoria interna donde almacenar los vídeos Ya ha cargado la cámara y como vemos ahora estamos viendo la visión en directo del drone Os voy a explicar un poco las funciones El joystick de la derecha es el típico joystick para manejar un drone Va a funcionar como todos los joystick de todos los drones Este joystick es para inclinar el drone es decir para hacerlo así Este joystick es para rotarlo en el plano Es decir el drone va a rotar así Y si le damos aquí a subir y bajar lo que hace es acelerar o descender Aparte de esto que es el funcionamiento básico de cualquier drone Tenemos unos simples botones aquí tenemos el botón de capturar foto Que si le damos pues va a tomar foto Tenemos el botón de capturar vídeo Hay este modo de aquí arriba que es para que el drone se controle con el osciloscopio Entonces lo que va a hacer el drone es que si yo muevo el móvil hacia delante del drone va a ir en consonancia Esto es un poco lioso yo lo recomiendo usar simplemente con los joystick Y el modo que os he dicho de batalla pues se da aquí Y como vemos tenemos unos clics para disparar Y aquí arriba tenemos nuestra vida de salud Cuando otro mitudron nos dispare y nos den el blanco pues esta barra de vida va a ir descendiendo Tenemos más opciones aquí vale lo que tenemos aquí es el botón de despegar Antes de despegar nos va a preguntar siempre si seguro que queremos despegar Y si nuestro techo al menos hace dos metros de altura Esto es para despegar desde la mano aunque no lo detecta muy bien Si no tenemos una superficie plana donde despegar el drone lo podemos despegar directamente de la mano Pero tenemos que tener la mano bastante quieta Y este último botón de aquí Y este último botón de aquí simplemente es para hacer piruetas Ahora os lo voy a enseñar todo en un vídeo Si le damos aquí en ajustes antes de irnos al vuelo podemos seleccionar los diferentes parámetros Por defecto viene la altura restringida a 25 metros Si no sabéis volar, no habéis volado nunca un drone Os recomiendo que antes tengáis esto al mínimo como viene por defecto Pero si ya le queréis quitar el miedo pues se sube y ya está Después de explicaros un poco las funciones que tiene la aplicación Y las limitaciones o beneficios que tiene esa aplicación para controlar el Mi2Drone Vamos a ver un poco, vamos a empezar a ver cómo vuela Y el primer test que vamos a hacer va a ser en interior En interior como ya sabéis obviamente no hay nada de viento Y vamos a tener un vuelo súper estable Entonces lo ponemos mirando hacia donde queremos que vaya Y aquí en la parte de la derecha lo encendemos Apretamos un rato y las luces empiezan a parpadear Así que arrancamos los motores Ahora mismo tengo el drone, tengo el móvil en la mesa O sea no estoy ni controlando un drone Y como veis el aguante de altura que tiene La estabilidad y lo firme que se ve en el aire es genial Aquí tenemos un poco la aplicación Y como vemos nada más encenderlo Ya se autoconecta con el wifi Y vemos directamente la cámara en tiempo real Y tenemos una serie de botones El drone no nos va a dejar despegarlo Si no detecta que está quieto Como veis ahora se está moviendo y nos dice que tenemos que esperar a que se balancee Y ahora que ha detectado que se ha parado el movimiento Pues ya nos deja Para despegar le damos a este botón de aquí Este para despegar desde la mano Y este para controlar el drone con el giroscopio Yo por ahora me voy a regir en los Jostics Y como quiero grabar el vuelo pues le pongo a tomar vídeo Esto lo que hace es que empieza a grabar la cámara Pero podría tomar fotos en cualquier momento también con este botón de aquí Le voy ahora a despegar Y como vemos cuando vamos a despegar por seguridad nos pregunta ¿Estás seguro de que tu techo hace más de un metro? Entonces le damos a que sí Como veis ahora está en el exterior Sí que hace poco viento pero igualmente vemos que el vuelo es muy estable Como vemos ahora empieza a saltar la alerta de que la batería está baja Nos manda aquí un mensaje y nos dice que aterricemos lo antes posible ¡Suscríbete al canal! Como vemos el drone automáticamente cuando le damos a despegar sube un metro y medio o dos de altura Así que tenemos que tener claro que nuestra restricción de altura no es muy limitada Y eso es algo que os doy como consejo siempre cuando voléis un drone Lo primero que tenéis que hacer es arrancarlo un poco fuerte sin miedo Para que directamente suba un par de metros Porque si lo dejamos a un palmo de altura por ejemplo es un poco peligroso Como vemos se aguanta totalmente estable en el aire sin ningún tipo de problema Se ve genial Ya veis en los vídeos que estoy grabando con la cámara A veces cámara en mano Pasándolo totalmente por completo del móvil Ahora vamos a ver como hace las piruetas Simplemente en el botón que os he dicho antes le damos Y después tenemos que asignar una pirueta Como vemos la pirueta la hace muy rápido Y se recupera fácilmente de su posición A veces los drones muy pesados cuando le damos a esta función Caen como dos o tres metros y le cuesta recuperarse En este caso no pasa eso La calidad del FPV está bastante bien Lo único que tiene un poco de geling Un efecto un poco de gelatina Cuando hacemos vídeo, cuando hacemos foto, eso no pasa Y lo único que no me gusta a mí del drone Es que no tiene, claro, al controlarlo por el móvil No sabes sin mirar dónde están los botones Es decir, que si queréis volar este drone Tenéis que fijaros en la pantalla del móvil todo el rato Y saber por dónde vais por FPV Algo que es una opción Pero lo que no podéis hacer es mirar siempre al drone Porque si no miramos al móvil Igual no acertamos en los botones Eso se arregla si le compramos un mando Bluetooth Y lo controlamos con un mando Bluetooth Por lo general ya habéis visto que la calidad de grabación está bastante bien Ahora estáis viendo en un clip tal cual Y ahora lo que os pongo es un clip un poco editado Cambio un poco los colores y lo estabilizo un poco Obviamente la calidad final no es de superproducción de cine Pero no está nada mal Así que lo dicho Si os ha gustado el drone Podéis ver mis valoraciones iniciales Y mi unboxing en el vídeo que os pongo en la descripción Un saludo y hasta la próxima